Hola amigos, soy Michael Rajal, maestro internacional desde Barcelona y voy a grabar y presentaros una de las mejores partidas del Grand Prix de París que se juega estos días, de momento el torneo ya lleva 4 rondas y es un torneo bastante importante porque es el sexto torneo del circuito del Grand Prix, el último y aparte de Topalov que ya ha cualificado, este torneo ofrece dos plazas para el torneo de candidatos del año que viene en estos momentos hay 3 o 4 jugadores que aún podrían clasificarse Mamediagrof es uno de ellos, Grischuk es otro de ellos, hasta Caruana también podría entrar dependiendo de la puntuación que consiguen en este último torneo aunque después de 4 rondas el torneo lo dirán dos veteranos Boris Gelfand y Basil Ivanchuk, dos auténticos todoterrenos Nuestra idea para este torneo lo estamos ofreciendo en directo en el Internet Chess Club cada tarde sin comentarios pero sin las partidas y vamos a hacer 3 vídeos de recapitulación después de cada 4 rondas en lo que sería la jornada de descanso este sería el primero, como digo el torneo tiene este interés especial por ser el último del Grand Prix y por la idea de que cualifica para el torneo de candidatos y de momento es pronto para aventurar quien puede quedar primero aunque como he dicho antes Gelfand y Manchuk lideran con 3 de 4 y muy cerca está Caruana y Nakamura especialmente Caruana es uno de los jugadores que con una buena actuación podría conseguir plaza y el otro sería Grischuk, pero Grischuk lamentablemente no ha empezado bien el torneo y anda por los últimos puestos la partida que os he traído corresponde a la cuarta ronda en ese tipo de torneo con tanta igualdad entre los jugadores hay muchas tablas entonces he procurado traeros una victoria que fuera más amable, más simpática y también he elegido un jugador latino, el cubano Lenier Domínguez el mejor jugador cubano en estos momentos y con las piezas negras el jugador holandés, el joven prodigio holandés Anish Guiri que este torneo no está siendo uno de sus mejores conviene recordar que Lenier ganó el anterior torneo muy claramente en lo que fue su mejor actuación de toda su vida por el mismo reconocido y eso después de empezar algo titubeante y vamos a ver si en este torneo viene a hacer la misma actuación entonces os presento la partida entre Lenier Domínguez y Anish Guiri Bien, Lenier como viene siendo costumbre en él aunque ocasionalmente abre de D4 para esta partida plantea la apertura española y pronto ambos jugadores plantean en el tablero la española clásica es curioso porque un tiempo atrás un gran maestro al cual le tengo aprecio y respeto me comentó que para llegar a ser un auténtico jugador de élite como mínimo gran maestro era muy importante dominar la apertura española con ambos colores jugarla y dominarla dado la gran riqueza que tiene esta apertura y la historia que tiene fijaros que muchísimos de los mejores jugadores del mundo lo juegan con ambos colores Karpov sería un nombre que me viene al dedillo pero hoy en día Aronian, Carlsen, Kramnik todos ellos juegan la apertura española en mayor o menor medida especialmente con las piezas negras de hecho uno de los planteamientos que tengo para el 2014 es jugarla con negras porque con blancas sí que tengo cierta experiencia no tanto desde el punto de vista de las negras y espero que esto me abría nuevos enfoques nuevas maneras de plantear mi juego abriendo un poco diferentes opciones de jugar con las piezas negras y es una recomendación que os hago extensiva a todos como vemos aquí Lenier ha planteado la apertura normal y Guiri de momento sigue en la española cerrada que le llaman algunos de vosotros sabréis que Arfil e7 sería la más principal y caballo por e4 sería la apertura abierta la española abierta Anish tira por el desarrollo por Arfil por c5 que es la variante Arkelangs esta variante la han jugado mucho jugadores como Shiroff y otros jugadores bastante agresivos y es muy ambicioso es una manera de plantearla a española de forma muy ambiciosa pero también tiene sus riesgos la presencia de Arfil en c5 da un juego mucho más ambicioso y dinámico al negro porque ya crea cierta tensión en la diagonal y pone sobre control a casilla d4 estas serían sus ventajas pero tiene la desventaja de que se aleja de la defensa del rey y también una clavada en la casilla g5 por el Arfil de c1 sería tremendamente molesto también es verdad que cuando el blanco juega c3 y d4 ganará tiempos atacando el Arfil entonces es una típica variante para jugar a ganar con negras muy ambiciosa pero no ausente de riesgos bien en este momento la jugada más principal con diferencia es peón a c3 con la idea de golpear en el centro con d4 que propiamente es la variante principal de la Arkin Rines también es muy frecuente la jugada a4 creando una tensión aquí en el franco y amenazando de hecho ganar un peón con a por b5 por la clavada que hay en la columna pero no son las únicas dos jugadas y Lennier opta por una tercera vía que sería desarrollar con el caballo por c3 y luego continuar tranquilamente con d3 su idea es más tarde situar el caballo en d5 y solo entonces jugar c3 y d4 es un planteamiento menos popular pero no por ello totalmente válido aunque quizás no le plantea tantos problemas al negro las variantes más incisivas con c3 y a4 bien, caballo s3 es la jugada que emplea Lennier y a partir de aquí ambos jugadores siguen la teoría blancas aquí sí que amenazan clavar con arfi g5 combinado con caballo d5 un típico error de principiante en esta posición sería jugar d6 y después de arfi g5 el negro tiene un mundo de problemas no se puede desclavar sin debilitar el rey que sería un desastre y caballo d5 viene con muchísima fuerza esto evidentemente sería un error muy grave y desde luego no una jugada esperada a nivel de gran maestro por tanto Anish correctamente evita la clavada con h6 y ahora el blanco ya sitúa el caballo en d5 ya planteando la idea de jugar c3 y d4 observen que no es posible capturar el caballo aquí he analizado que después de peón por caballo d4 el blanco puede capturar perfectamente el peón de d5 sin ninguna compensación aparente sería un error técnico cambiar los caballos ahora mismo en d5 entonces el negro continúa su desarrollo con d6 c3 y ahora una jugada profiláctica y teórica del negro torre b8 una jugada profiláctica no solamente plantea b4 en algún momento y se anticipa a4 sino quizás en este momento lo más importante es que aparta la torre de la diagonal de 5 a 8 lo cual le permitirá en algún momento cambiar caballos y cuando el blanco toma con el arfil no quedarle el caballo clavado a la torre es una jugada como digo profiláctica y una jugada teórica bien en este momento poromariov ha practicado h3 evitando la clavada pero la jugada principal no es esta sino que es d4 atacando el arfil el arfil se retira a7 y ahora arfil e3 y aquí esto es una posición bastante interesante porque es quizás el primer momento crítico la primera cosa que me pregunté en esta posición es si poromariov había jugado h3 evitando la clavada que pasaría si aquí el negro se decide por jugar fija g4 porque la verdad la clavada en f3 combinado con la presión de 4 suele ser bastante molesto pero resulta que aquí hay una jugada súper inesperada que os voy a mostrar para que veáis como se las pueden gastar en esta línea si no sabéis que pasa peón por peón y ahora observen si arfil por arfil peón por caballo gana material porque queda el arfil tocado y el peón de g7 mientras que si caballo por peón arfil por arfil gana material porque la torre ha dejado la casilla a 8 hasta ahí todo bien y esto yo mismo lo pude observar con mis ojos pero me pregunté ¿qué ocurre si simplemente el negro hace peón por peón? estuve mirando aquí y no fui capaz de encontrar ninguna solución hasta que me di cuenta de que el arfil y el caballo no están suficientemente bien protegidos hay una descoordinación en las piezas negras y esto da lugar a la jugada increíble caballo b4 que es una idea poco común en esta variante y por eso os lo voy a mostrar ahora resulta que el banco amenaza caballo por caballo pero si el caballo captura el caballo entonces se gana material puesto que después de arfil c5 es la clave se engancha la torre y el caballo entonces esto es una combinación interesante y muestra como que en plena apertura un pequeño descuido te puede costar la partida lógicamente Giri se da cuenta de esto pero no deja de ser curioso que una jugada como caballo b4 es muy fácil que se te puede pasar en medio de una partida hay que estar muy atento en la apertura para no cometer esos errores bien, yo he encontrado referencias aquí una referencia muy reciente es a Kopian a Hari Krishna es Xochitl 2007 son dos grandes maestros muy fuertes y Hari Krishna hizo la jugada que hasta ahora era la teórica que es caballo por e4 ganando un peón que se recupera rápidamente después de torre e1 amenazando todo tipo de golpes tácticos sobre el caballo sobre el arfil y la mejor jugada para el negro es retirar el caballo y después de caballo por caballo dama por caballo peón por peón peón por peón arfil por arfil caballo por arfil caballo por peón después de caballo c6 esta posición está igualada y en pocas jugadas el negro cambió todas las piezas y se acordó el empate esto fue la referencia teórica más válida hasta el momento que es a Kopian Hari Krishna del torneo de Xochitl 2007 pues Anish había Giri había preparado para esta partida la siguiente novedad había decidido cambiar los caballos en d5 y ojo porque esta jugada implica el sacrificio de un peón seguramente Giri pensó que sería un sacrificio transitorio el sacrificio de un peón consigue un buen juego de piezas contra juego contra las debilidades blancas y con buenas posibilidades de recuperar el peón después y en mi opinión ciertamente esto puede ser así y yo creo que con un buen juego esta variante se puede volver a emplear otra vez entonces vamos a ver cómo siguió y cómo debió haber seguido blancas toman de arfil atacando el caballo caballo de 7 es la jugada que Giri había preparado y ahora después de peón por peón tocando el arfil en aquí cambio de arfil es obligado cambio del caballo por el arfil obligado peón por peón el negro recupera su peón pero aquí el blanco captura el peón de 5 y en este momento como podéis ver el blanco tiene un sano peón de más pero e3 está débil d5 está débil y el negro tiene columnas y diagonales para poder operar y Giri había basado su sacrificio en estas ideas yo he evaluado esta posición con el ordenador que arroja una evaluación de aproximadamente 0-10 para las blancas que es totalmente insignificante o sea incluso el ordenador se da cuenta de que seguramente el negro va a recuperar el peón y debió haber sido así la primera jugada de Anish es muy lógica jugar alfil b7 y aquí se puede ver un primer momento se amenaza recuperar el peón y en caso de e4 mis análisis continúan con dama e7 atacando el caballo y el peón detrás y en caso de dama d4 pues torre f8 perdón torre ae8 y parece claro que el peón se va se va a recuperar con el consiguiente cambio de damas y la igualdad en el final pero el cubano es un jugador muy fuerte lógicamente se da cuenta de esto y entonces hace dama d4 que es una jugada muy sutil autoprotege el caballo defiende el peón y amenaza torre a d1 y el tema está en puede ahora negro recuperar directamente el peón porque si no el blanco tendrá ocasión de defenderlo entonces yo he analizado dos opciones aquí aparte de la jugada que hizo guiri que fue torre 8 que ahora miraremos que creo que es suficientemente sana he analizado dama por d5 en caso de dama por d5 se cambian las damas y el blanco juega caballo d7 y engancha una calidad y por tanto tiene ventaja decisiva así que no se puede capturar el peón con la dama vamos a ver con el arfil en caso de arfil por d5 yo he analizado torre a d1 y es cierto que aquí no he conseguido certificar ninguna variante específica que conduzca una variante decisiva para las blancas de hecho el ordenador roja igualdad pero yo sospecho que aquí entre la clavada y el salto del caballo en algún momento a c6 y también la posibilidad de apartar la dama atacando la torre a la dama yo creo que el blanco tiene que tener alguna solución para tener un pequeño empuje en esta posición y yo creo que Lenier tenía algo previsto y de hecho Anish no hace arfil por d5 probablemente porque ya lo habría analizado en casa y tiene que haber alguna continuación que le dé algunos problemas Anish juega torre a d8 que es normal torre a d1 y dama g5 y aquí Anish probablemente en casa había calculado amenazo el caballo con dos piezas y si el caballo se aparta me como el peón de d3 hasta ahí todo bien la pregunta es cuando el blanco juega caballo c6 ¿por qué ahora decide no capturar el peón? la gran pregunta evidentemente tenemos que esperar a sus análisis definitivos para saber por qué no lo hizo yo he analizado las siguientes variantes dama por peón me parece mala dama por dama torre por dama y después de torre d7 esto solo puede ser un sufrimiento eterno para las negras van a perder otro peón y el peón de c6 está pasado por ahí creo que no se puede ir la cosa y después he analizado torre por peón y me ha costado refutar torre por peón he calculado h4 intentando aprovechar la explotación de la torre pero después de dama g3 protegiendo la verdad es que no he encontrado ninguna solución válida el negro puede defender sus piezas la dama defiende c7 y si dama d7 para tocar f7 aquí puede haber diferentes soluciones torre f8 podría ser una solución de momento sencilla y el negro también tiene sus amenazas con torre e2 bien he analizado la siguiente variante después de h4 dama g3 he analizado dama f4 con doble ataque sobre c7 y d7 dama por dama torre por dama y ahora el blanco amenaza torre d7 con efectos decisivos por tanto he analizado torre 7 y ahora torre d7 de hecho es mala porque torre por peón por ataco el peón con la torre y después de torre d4 rey f8 y el peón está a punto de caer esto sería de hecho ventajoso para el negro pues he calculado torre d4 rey f8 y torre d7 torre 8 rey f2 torre por torre por y torre 7 y esto pues el blanco lo puede jugar pero realmente no hay ventaja de hecho hay aquí con un poco de cuidado así que en mi opinión en mi humilde opinión porque yo no puedo saber en lo que estaba pensando Guiri diría que torre por 3 quizás le llevaría al empate quien sabe a lo mejor Lenier tenía alguna cosa más más poderosa que yo no he podido alcanzar a ver para ello son 2700 pero diría que torre por 3 desde luego era quizás la mejor opción si veis alguna otra cosa pues velo por ahí abajo en las notas y luego vendré a ver qué opináis pero creo que torre por 3 podía conducir a las tablas en cualquier caso Anish se equivoca aquí y juega torre b6 intenta recuperar el peón a toda costa pero esto claramente es un error observen torre en d7 sin protección c7 sin protección f7 sin protección esto no puede ser la jugada cuando un jugador deja tantas cosas de sin defender pues pasa lo que pasa buena jugada torre f3 excelente jugada protege el peón de d3 y amenaza torre g3 y dama d7 y después de esta jugada el blanco ya tiene clara ventaja verificado por mis análisis y también por la opinión de la computadora bien guiris con el peón yo creo que se comió torre f3 que no se dio cuenta de la fuerza de esta jugada es mi opinión quizás solo vio la idea de torre g3 y pensaba que con dama f6 podría proteger ya que dama por dama toma de torre quizás esto fue su idea quien sabe la cuestión es que después de dama d7 hay un doble ataque sobre d7 sobre e8 perdón sobre c6 sobre e8 y sobre f7 y aquí el negro pierde más material no obstante ahora se las ingenia guiri para al menos con torre 7 conseguir pasar a un final de torres y aquí me gustaría parar un momentito después quizás de rey f2 este final es un final que yo diría que es de una clara ventaja para las blancas cuenta con un peón de más además es un peón pasado de momento está retrasado pero es un peón pasado tiene posición de rey un poquito mejor el blanco y también cuenta con la torre para penetrar en el séptima o coger la quinta fila en función de las circunstancias además el negro tiene un peón doblado en g si tú sumas todas estas ventajas estamos muy entreventados ventaja clara y ventaja decisiva pero en finales de torres con solo un peón de menos y torres más o menos activas yo soy muy reacio a decir la partida ya está ganada porque todos los finales de torres son tablas como os he dicho muchas veces y cualquier despiste cualquier imprecisión puede conducir la posición a tablas lo que está claro es que el blanco tiene clara ventaja y otro pequeño error de guiri le va a conducir seguro a la derrota ¿podrá guiri defender esta posición a tablas? o como mínimo no cometer más errores y que el blanco tenga que demostrar su ventaja esto lo vamos a ver en muy pocas jugadas de hecho lo vamos a ver ahora mismo guiri empieza bien jugando rey g6 y ahora una muy fuerte jugada de lenier torre d5 esta jugada es fantástica no solo ataca al peón sino que más importante corta el exceso del rey a la quinta fila esto se llama una jugada de dominación centralización y dominación la torre va a acabar en la casilla c5 desde donde tiene gran potencial de ataque una excelente jugada de lenier que de hecho va incrementando su ventaja torre f6 jaque c6 torre c5 y este sería para mí el momento en el cual el negro comete ese último error que ya le conduce a una posición perdida os animo a que pausáis el vídeo aquí en un momentito durante un paro o tres minutos y consideráis cual sería vuestra jugada aquí y con que plan y luego lo podéis comparar con lo que realmente hizo guiri y lo que yo propongo que sería su mismo juego pausad el vídeo si queréis y pensáis un poquito y así lo podéis utilizar como un pequeño ejercicio bien supongo que ya habéis hecho la pausa y si no aún tenéis tiempo y aquí voy con la explicación guiri en este momento juego rey h5 y esta jugada me parece ya el error decisivo es muy ambicioso pensar que jugando rey h5 y rey g4 vas a poder remontar una posición donde estás con peón de menos y a la defensiva claramente esta descentralización conduce a su derrota en mi opinión la jugada que quizás espero que yo hubiera encontrado aquí es g4 por varios motivos primero para dejar de tener atacado el peón de g4 también para habilitar la maniobra rey f7 y torre h6 buscando contrajuegos sobre el flanco de rey y quien sabe quizás este peón luego puede ser una ventaja en todo caso no sé si esto hubiera bastado para alcanzar el empate pero sin duda la jugada que hace guiri no es la correcta el rey luego hubiera podido centralizarse y vamos a aguantar no hay más cuando tienes aquí en españa decimos atarse los machos y hacer codos y aguantar y ver si el otro no es capaz de imponer su ventaja pero guir es un joven es un chico muy ambicioso y quizás pues se le fue un poco la pausa o la paciencia que hay que tener que de hecho es una de las cualidades que destacan de jugadores como carlsen por ejemplo carlsen no hubiera cometido este error carlsen sabría aquí defender porque muchas veces carlsen ha defendido a tablas posiciones con peón de menos disculpe e4 y aquí vemos como el blanco va centralizando su rey y ahora muy inteligentemente canjea el peón de g por el peón de g alcanzando la absoluta dominación si el rey se va para atrás ahora pues ya podemos continuar con e5 rey e4 y gradualmente vamos a ganar porque a último romperemos en el flanco abriremos paso para la torre y la torre entrará después por la parte de atrás o sea esto es inevitable y es cuestión de tiempo pero esto es precisamente lo que digo con aguantar la posición tú aguantas y que sea el otro el que encuentre la fórmula para ganarte pero claro aquí se lo facilita porque se mete en h4 y canjea el peón de h3 por el peón de g5 y ahora la ventaja es clarísima el rey ha quedado totalmente fuera de juego y es cuestión de técnica e5 rey e4 bueno esto es un chollo y torre g4 y aquí ya decidió abandonar ¿por qué abandonó? pues porque por ejemplo a cualquier jugada del negro pongamos yo que sé bueno de hecho jugó rey g2 y le enerizo torre f4 y se produjo el abandono rey por peón torre f6 no puede cambiar torres porque el peón gana y contra torre 8 pues bueno como podéis comprender guiri esto ya decidió que no era para él pues un ejemplo pues un ejemplo más de cómo hay que intentar en posiciones un poco inferiores defender jugar tranquilo intentar no precipitarse y no ser ambicioso cuando tienes desventaja material esta fue una de las partidas más interesantes de las cuatro primeras jornadas insisto muchas tablas muchas partidas largas de 90 a 100 jugadas que no han sido tan interesantes pero esta creo que tiene varios momentos que si los estudiáis bien pues sacaréis algún tipo de provecho y esto digamos que sería esa pequeña recapitulación de lo que sería la cuarta jornada en todo caso las primeras cuatro jornadas del sexto Grand Prix que insisto lidera en estos momentos después de vamos un momentito a consultar de nuevo la clasificación que lo he estado mirando antes y enseguida os voy a decir de nuevo exactamente la clasificación después de cuatro rondas tenemos el liderato un montón de tablas hubo una jornada que habían siete tablas es tremendo algunas de ellas jugadas pero muchas de ellas rápidas vean de los doce jugadores lidera Gelfand con Ivanchuk con tres de cuatro los auténticos todoterrenos y luego tenemos a Nakamura Karuana y Tomashevski y también Lenier todos ahí con dos, dos y medio en zona media y el que está sufriendo aquí es justamente Krischuk que necesita como sea un buen resultado para clasificarse para el torneo de candidatos y si no hace un buen resultado es fácil que pueda caer de este puesto yo volveré a hacer otro vídeo en la octava ronda es decir después de la segunda jornada descanso os espero para ver vuestros comentarios y que os parece esto vendría a ser un poco lo que hacíamos antes de la famosa partida de la semana os acordáis pues esto también vendría a ser la partida de esta semana y además con vídeo y desde casa venga un saludo muy grande saludos a todos mis alumnos que estáis por ahí fuera y en general a todos los aficionados de ajedrez y nos vemos pronto saludos saludos